Hace tiempo que perdí la esperanza de encontrar un amor que me quisiera, un amor de verdad, un amor sincero. Hace tiempo que buscaba y jamás encontraba a alguien capaz de enamorar a este pobre corazón. Hace tiempo que soñaba con su sonrisa y con su mirada y gracias a ti estoy viviendo un sueño, un sueño tan bonito que me tiene volando por el cielo. Ya ves, amor, aquí estoy recitándote todo esto y te quiero como nunca jamás he querido a nadie, porque tu sonrisa, tu mirada, tu forma de caminar, tu sentido del humor, todo tú me ha enamorado. Tiene el corazón loco de amor y loco estoy por ti y quiero estarlo toda la vida, cariño mío. Estas palabras que salen de mi corazón son para ti, solo para ti, porque eres tú el amor de mi vida. Y no hay nadie, nadie capaz de enamorar a este corazón como lo has hecho tú, nadie capaz de amarme como me amas tú. No quiero saber nada más del amor si no es contigo. Todo lo que tengo te lo doy y todo lo que soy es por ti. Te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.